Le dice un tío a otro, dice, compadre, ¿qué te pasa, tío? Te veo preocupado. Dice, pues, Antonio, que no apruebo el carnet de conducir y llevo tres años intentándolo, me está costando más dinero el carnet que el coche, y en el teórico no acierto las preguntas. Y le dice, mira, haz como hice yo. Me fui temprano al examen, me puse detrás del primero, dejó la puerta un poquito abierta, y como a los cinco primeros le hacen las mismas preguntas, escuché lo que le preguntaron, entré yo, y aprobé rápido. Y coge el tío, se va al examen temprano, se pone detrás del primero, por favor, que pase el primero, deja el nota, la puerta abierta, así un poquito, pega la oreja, se queda escuchando las preguntas, y empieza a preguntar al primero. Vamos a ver, primera pregunta. Dice el tío, yo me salto el semáforo, le doy a tope a 150, y el suelo mojado me la trae floja. Dice el, segunda pregunta, calle estrecha, cinco de la tarde, paso de cebra, salida de colegio y un stop. ¿Usted qué hace? Dice el nota, yo sigo a tu pastilla, me salto el paso de cebra, y luego me salto el stop, y sigo a mi rollo. Dice el profesor, muy bien, esto está aprobado. Entra el tío, se sienta, le dicen, vamos a ver, primera pregunta, ocho de la tarde, avenida de la palmera, piso mojado, semáforo en rojo, máximo de velocidad 50, ¿usted qué hace? Dice el tío, nada, yo me lo salto, me lo salto. Segunda pregunta, calle estrecha, cinco de la tarde, paso de cebra, salida de un colegio, un stop. ¿Usted qué hace? Dice yo, nada, yo me salto todo, ni el stop ni sus mulas, yo, para adelante. Dice, está usted cateado. Dice el tío, hombre, pero por favor, si a la anterior le ha preguntado a usted lo mismo que a mí, y lo ha probado usted, dice, es que la anterior se examinaba para conducir una ambulancia. Se monta una tía negra de un metro noventa en un taxi, y dice, por favor, al aeropuerto. Cuando van llegando, le dice la tía del taxista, mire usted, le aviso que no llevo encima ni un euro. Dice el taxista, entonces, ¿cómo piensa usted pagarme? Se levanta la negra, la falda, que no tenía ropa interior, dice, ¿pienso pagarte con esto? El taxista mira para atrás y le dice, ¿no tendría usted algo más pequeño? Unos novios que se casan, y la chavala quería ir de viaje de novio al Caribe, pero su novio, como era un capillita, la convence y se van al Vaticano en viaje de novio. Y le dice a la madre, Pepi, por favor, tráeme un recuerdo del Vaticano, pero que sea original. Él no me vaya a traer un tarjeta postal que estoy ya de tarjeta. No, no, no te preocupes, se va una semana, y la niña y el marido discoteca, borrachera en Italia, se fuman unos canutos allí en la vía Benito, y cuando vuelven en el aeropuerto de Sevilla, se da cuenta que se le olvidó el regalo de su madre, y como no le quedaba ni un euro, coge la tía, dice, madre mía, ¿qué hago yo ahora? Coge una cajita de nácar que llevaba en el bolso, se va al servicio de señora, se quita la tía las bragas, se arranca ocho pelos del pubis, lo mete en la cajita y le pone un algodón encima. Entonces llega su madre, ¡ay, qué tal hija, qué tal más! ¡Ay, madre, qué maravilla, qué me has traído, Pepi! Toma, mamá, ¿esto qué es? Dice, mamá, eso tiene un valor incalculable. Se lo da, la madre abre la cajita, dice, Pepi, por Dios, ¿esto qué es? Dice, mamá, esos son ocho pelos de la barba de San Pedro. La madre lo huele y le dice, Pepi, ¿cómo se nota que San Pedro era pescador? Contigo se presenta a una prueba para trabajar en una multinacional y el director le va a hacer un té, le pregunta su nombre. Antonio Gutiérrez. Muy bien, Antonio, mire usted, se trata, le voy a hacer un té, se trata de una situación imaginaria, ¿eh? en la que usted debe tomar una decisión rápida. Vamos a ver, piense usted, por ejemplo, está usted en Miami, en medio de un huracán, bueno, vientos de 500 kilómetros por hora, inundaciones, lluvias torrenciales, 500 litros por metro cuadrado, el agua por la cintura. Usted es fotógrafo, usted es fotógrafo de una agencia de prensa del mundo, por ejemplo, la mejor que hay, la agencia EFE, ¿eh? Usted trata de conseguir las fotos más impresionantes que puede. El huracán lo arrastra todo. Va arrastrando árboles, cabinas telefónicas, las casas se las lleva y de repente, ¿eh? Usted ve un coche negro, un 4x4 y un tío arbolante. El tío luchando porque, vamos, que se iba arrastrado por el agua. Se acerca a usted y su sorpresa es que ese hombre resulta ser Yorbus. Te das cuenta de que, claro, la corriente lo arrastra y el tío va a morir ahogado. Y usted tiene dos posibilidades, salvarle la vida o dispararle la foto de su vida, que con esa foto, seguro, usted ganaría el premio Pulitzer. Una foto mostrando la muerte del hombre más poderoso del mundo. Antonio, atención, atención a la pregunta, ¿eh? No se precipite. Responda con el corazón. ¿Cómo sacaría usted la foto? ¿Mate o con brillo? Esto es un tío que llega a la oficina a las 12 de la mañana con una papa gordísima, vamos, toda la coropata torcida, la bragueta abierta. Dice, buenos días. Dice, jefe, ¿cómo que buenos días? Con la papa que trae. Esto tendrá una explicación, vamos, que es que son las 12 de la mañana. Dice, pues sí que la tienes, jefe. Dice, pues dime cuál es. Dice, pues que se ha muerto mi padre. Dice, ah, bueno, hombre, haber empezado por ahí, perdóname. Bueno, pues tómate un par de días que te corresponde y dentro de un par de días nos vemos. Pero, hijo, llegan otras circunstancias a tu hora, dice, bueno, vale, se va al borracho y pasan dos meses y medio. Y a los dos meses y medio llega con una trompa. A la una de la tarde, ya todo el mundo recogiendo y él con la papa, la chaqueta quita, la corbata quita, la camisa abierta. Dice, buenos días a todos. Dice, jefe, ¿pero cómo que buenos días? Si nos vamos allá, solo a una de la tarde. ¿Pero esto qué es? Que te di dos días en pasados meses y medio y yo. ¿Esto tendrá una explicación? Dice, pues sí que la tienes, jefe. Dice, ¿cuál es? Dice, que se ha muerto mi padre. Dice, otra vez, dice, otra vez. Caperucita que va por el bosque. Va ella cantando, muy contenta. Se encuentra con el lobo y dice, oye, lobo, qué cara más colora tiene, ¿no? Y el lobo, que me deje, coño, ¿a ti qué te importa? Y otra vez la niña, oye, lobo, ¿por qué estás sudando y se te hinchan las venas del cuello? Y el lobo, qué pesada, no es que pesada la caperucita esta. Oye, lobo, ¿y por qué se te cierran los ojos? Y dice el lobo, ¿me quiere dejar que haga tranquilo, coño, que estoy tranquilo? Y soy, digo, Armando Maradona. Mirá, esto es un pibe que entra a una farmacia de guardia de La Pampa y le dice al farmacéutico, señor, ¿tienes pastillas para los nervios? Sí, señor, dice, pues tómese una, que esto es un atraco, boludo. ¡Coñol! Un elefante andando por las selvas, comiéndose todo lo que pillaba y de pronto escucha un ruido en un matorral. Se va para el matorral y estaba Tarzán en pelotilla. Y le dice el elefante, ¿con esa trompita come tú? ¡Coñol! ¡La caída! Un gasto que va al médico y le dice, doctor, vengo porque tengo un problemilla. Y le dice, ¿qué le pasa, hombre? Dice, vengo porque hago caca todos los días sobre las 7 de la mañana. Y le dice, hombre, son los problemas. Y el vientre tan gracioso y tan puntual que tiene usted. Y le dice, no, está así, pero yo es que no me despierto hasta las 9. Y le dice, ¿qué le pasa, hombre? ¡Gracias!